¿Qué le pareció la nota de la donación de órganos? Un tema que hay que analizarlo muy profundamente, un tema que tiene que ver con la actualidad de estos días, un tema que nos aflige, que nos ocupa, que nos preocupa, pero que fundamentalmente nos obliga a estar informados. Y esa era la idea nuestra. Vamos a otro tema. Desde hace un tiempo a esta parte UPCN TV ha volcado su espacio a la música, a toda la música. En particular hemos arrancado con el rock. A partir, justamente, del día de la primavera, el viernes 21 de septiembre, cuando Vamos de Vuelta, piloteado por Nemu, estuvo aquí, en nuestros estudios, haciéndonos conocer su música. A partir de la presencia de Vamos de Vuelta, surgió la idea y la posibilidad de realizar un ciclo de rock en UPCN TV, ciclo que ya se está llevando a cabo y que incluso tiene su propio espacio en laplatarock.com, que es un sitio de internet al cual vos podés acudir para tener la mejor música con los grupos de rock de la ciudad de La Plata. Pero además, Nemu estuvo con nosotros en nuestros estudios y le realizó una nota muy particular. A otro rockero, Viricio, integrante de La Valvular, otro grupo que seguramente habrás escuchado, que seguramente tendrás entre tus favoritos. Nemu, Viricio y todo el rock en este bloque del panorama gigante de Mundo UPCN.